Bueno Meli, obviamente no es el resultado que se quería, pero ¿cómo salen tras ya debutar en el Mundial? Bueno, claramente que el marcador pues no es lo que todo Costa Rica y principalmente nosotros queríamos. Por ahí fueron 10 minutos dolorosos en donde cae el primer gol y creo que por ahí pues el equipo subió abajo. A pesar del marcador, creo que el segundo tiempo hicimos un mejor trabajo. Obviamente contra una selección potente que para mí va a estar entre las futuras selecciones a ser campeona del mundo. Es la realidad de lo que se vive hoy en el fútbol femenino, jugadoras de alto nivel, muchas son hoy campeonas de Champions, campeonas hasta de sus equipos individualmente, pero bueno, esto para nosotros es doloroso, pero no queda más que pasar la página, aprender de los errores y que nos quedan dos finales más que hay que ir por todo. Al final queda una sensación de que han entregado en todo Meli y eso también se rescata. Sí, sí, yo creo que aquí ninguna jugadora pues quiere fallar, quiere dar menos de lo que cada una puede dar. Este escudo no es negociable, el orgullo que sentimos de estar hoy acá representando cada una de las mujeres costarricenses, de las que están y las que tampoco están por alguna otra razón. Más allá del resultado, dimos todo, lastimosamente no nos alcanzó, principalmente me duele tal vez no poder marcar esa jugada que me quedó empezando el partido, pero bueno, esto es el alto nivel y así de duro es. Hay que pasar la página, hay que descansar, recuperar bien, que nos toca otra potencia que es Japón y la realidad es esta y los mundiales son así.